La segunda final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Jr. se pospone todavía sin fecha porque no están garantizadas las condiciones de igualdad entre ambos equipos. No están dadas las condiciones y como estamos por el bien del fútbol vamos a convocar a los dos clubes a Asunción para buscar una nueva fecha con Mebol. La nueva fecha de la final será analizada y decidida en una reunión en Asunción el martes 27 a las 10 de la mañana con los presidentes de los clubes finalistas, Boca Juniors y River Plate. Anunció la Conmebol mediante un tuit Boca Jr. solicitó suspensión de partido. Por hechos violentos Boca Jr. solicitó este domingo a la Conmebol la suspensión de la final de la Copa Libertadores de América 2018 y sanciones a River Plate. Luego de los hechos de violencia que afectaron al plantel Ceneys el sábado y obligaron a la postergación del partido para esta jornada. Luego de los hechos de violencia sufridos en las inmediaciones del estadio, Monumental, Boca considera que esas condiciones no están dadas y solicita la suspensión del partido, así como la aplicación de las sanciones correspondientes previstas en el artículo 18, para que la Conmebol actúe en consecuencia, advirtió Boca en un comunicado en su página web. El partido de la inédita final de la Libertadores se vio empañado el sábado por el ataque al autobús de Boca Juniors a pocas calles del Estadio Monumental con piedras, palos y gas pimienta por cientos de hinchas de River. El mediocampista y capitán de Boca, Pablo Pérez, y el también volante Gonzalo Lamardo fueron los más afectados por las esquirlas de los vidrios rotos, al sufrir lesiones en los ojos que obligaron a ser trasladado a un hospital cercano del estadio. Final seguía en pie minutos antes del anuncio de Boca Juniors, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, había afirmado que no cambió nada, el partido se juega a las 17 horas, y recordó el pacto de caballeros al que llegaron el sábado los presidentes de ambos clubes para jugar la final este domingo. ¿Por qué tomar la decisión de posponer la final? El autobús que transportaba el plantel de Boca Juniors para la final este sábado de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate fue atacado con piedras, y gases por parte de hinchas violentos del millonario en las inmediaciones del Estadio Monumental. Según las imágenes de televisión de varias cadenas deportivas, el vehículo ingresó al escenario con varios vidrios laterales rotos y los jugadores, una vez descendieron, iban tociendo y con los ojos llorosos por efecto de los gases. Según la televisión local, varios jugadores resultaron cortados por efectos de los vidrios rotos y el presidente de River, Rodolfo Quingente Simón Ofrio, se encontraba en el camerino de Boca expresando su solidaridad al plantel rival. El desplazamiento del automotor se hizo con una fuerte custodia de policía desde el exclusivo sector de Puerto Madero, en el centro de Buenos Aires, hasta el barrio de Núñez, en el norte de la ciudad. Desde 2003 se rige en Argentina una prohibición para que las hinchadas visitantes acompañen a sus equipos debido a recurrentes hechos de violencia. ¡Suscríbete al canal!